Música Nativos digitales al 100% nacieron con la lógica del touch hiperconectados, fanáticos de youtubers y de influencers, ellos son Música Música ¿Cómo ves el mundo? Redondo Lino Hermoso, mágico Nombrar dos o tres presidentes argentinos Macri, Alberto Fernández y Cristina Ay, y Perón Cristina, Macri y Fernández Nombrar tres diferencias entre hombres y mujeres Las mujeres, la mayoría usa pelo largo y tienen dos partes íntimas diferentes a los varones De eso no sé mucho A las mujeres las uñas además de que se las pintan y lo ponen, bueno, algunas veces también los hacen las uñas les crecen más alto y a los varones no, mucho Ah, ya sé Que las mujeres dan a los bebés en cambio a los varones no, no dan a los bebés Tres alimentos que da la vaca ¿Qué? Tres alimentos que da la vaca Carne, queso y leche Leche Carne Esto es una prisión Yo quiero ¿Quién fue Salvador Dalí? El que salvó la... 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 El que perdió la guerra con las marinas Un salvador Que él fue una cosa muy importante Una figura muy importante para este mundo Y ahora te pregunto a vos ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Te acordás? ¿Qué querés ser cuando seas grande?